Bueno, aquí estamos en el Huituzzi, estamos viendo cómo llegan las pangas del camarón y aquí nosotros también estamos pescando con anzuelos y ahorita vamos a ver qué sacamos. ¡Es todo bien! Una cosecha productiva fue lo que se vivió en el levantamiento de la veda de camarón en el campo pesquero El Huituzzi. Así, nuestras cámaras de Algo Bien fueron a comprobar lo que muchas publicaciones revelaban. Pangas de regreso con bastante camarón y un ambiente de alegría y fiesta por todos los pescadores y por turistas locales que se acercaron a la costa para contemplar este evento, así como para deleitar unos ricos camarones recién sacados y preparados improvisadamente. Por otro lado, agradecemos las atenciones del señor Armando Parra y familia y deseamos de todo corazón que les vaya aún mejor. ¡Muchas gracias! El Huituzzi es un lugar para pasarla algo bien. ¿De aquí es usted el Huituzzi? ¿Y cómo le fue? No, pues que nos ayudamos a descabezar a la gente ahí. ¿Ayudan a descabezar el pan con camarón? ¡Qué chulada! ¿Qué tanto le dieron a ver? Unos tequilitos. No, pues está muy bueno. ¡Salud! ¡Salud! ¡Todo en felicidad! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos de la mañana! ¿Se atonta o me dice? ¡Nos, no! ¡Unos treinta! ¡Un treinta! ¡Viene margen David yas! ¡Tenido hasta occidente! ¡Esc es un poquito...! OK. ¡Vamos a... En estos momentos se hacía el ritmo, en el acordeo Meto, ¡sale! dice. ¿Qué padre, trae todo al equipo? Si, traigo todo mijo, chiltepines machín, aquí ahorita. Ahí, abre la hielera. ¿Qué traemos aquí? No, pues viene el clamato y está hecho morocho. Buen cevichón a la orilla del mar. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Ok, 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 ok. Ahora acaba el chavo con su pareja y vamos a bailar alegre. Este que dice así. ¡Ahhh! ¡Canejito te vieron! ¡Que camine en arena! ¡Eso soy yo! ¡Yo tomo cuando yo quiero! Todavía se tarda mucho. Aquella tostada está muy buena. ¿Y del rojo cómo se da? ¿También es verde y después se hace rojo o qué? El rojo lo dejan que maduren y lo ponen perfectamente. ¡No! ¡No! ¿Verdad? ¿Y el... ¿Atraerá exprimidor mi papá? Sí, yo dije que sí, hombre, si viene bien lindo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero echele chimpitines! ¡Obviamente le... ¡Chingas! 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 ¡Hombre, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto lo sacó un Jorge ahorita! ¡Una mordita, una mordita! ¡Ja, ja, ja! ¡Me fue una chupadita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caminando ligero, con tus ojos parados, que parecen antena! ¡Chingas! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos a salir con las palmas arriba así! ¡Ok, ok! ¡Ahora vamos a escuchar por acá! ¡El ritmo del bajo! ¡Dale, llamo! ¡Oh! ¡Y cantando se baila! Carajito vallero, que camina en la arena, buscando a las menas Que se baile en la playa, con cuatro patitas, caminando ligero Con los ojos parados, que parece la antena